Sí, también es toda una noticia, algo nuevo. Vas a tratar de comunicar, ¿qué es lo primero que se te ocurre ante esta noticia? Lo primero es que, bueno, me pone contenta de que si hay alguien más oculta con este señor, se anime también a reclamar por sus derechos, ¿no? Su identidad sobre todo. Ok, ¿estás escuchando la conversación que estamos teniendo con Taki? Taki está contando cosas muy sensibles. Sí, estaba escuchando un poco. ¿Querés decirle algo a Taki Guadalupe? No, tiene todo mi apoyo, le mando muchas fuerzas, es una persona muy dulce, supo apoyarme también en este tema. Sí, te sentiste acompañada por ella, ¿no? Sí, muchísimo. Ahora... Así que para lo que ella necesite, ella sabe que... Guadalupe, ¿y vos sabías que Taki y Natalí tenían una historia parecida a la tuya? Sí, me había comentado en algún momento que por eso ella también se ponía en mi lugar, porque también le costó mucho. Claro. Y estabas al... ¿Qué es lo que hacen esas ayudantes y esas brujitas? ¿A qué es lo que hacen? No, no sé, no sé. No sé bien lo que habrán hablado de ellos. Sí, ella me había comentado de que tenía una gitana conocida, pero todo pasó muy por arriba, ¿no? Sí. Guadalupe, estás diciendo lo correcto. Me están escribiendo desde Salta y me dicen lo mismo que vos, estás contando. Que hay un entorno que genera un blindaje en la figura de Ricky. Y ese blindaje actúa con ciertas brujerías sobre personas que quieren acercarse a él bajo un objetivo. Ese entorno debe cobrar, Mati, ¿eh? Ese entorno debe formar parte del... Guardar el patrimonio. ...mensual de Ricky Maravilla. Quizás por eso lo blindan de tal manera para que no acceda a hacerse un ADN. Exacto. Porque esas personas no trabajan gratis. Decidieron que son los hijos, Luis, Martín y David, un poco también los que blindan la posibilidad de que Guadalupe, y en este caso serán estas dos chicas, estas dos hermanas, accedan a su padre. Sí. Ustedes piensen que los tres hijos de Ricky trabajan con Ricky. Sí. Claro. Entonces, digo, ellos también son los que no quieren, me parece, que se acceda al patrimonio de su padre. Son una empresa familiar. Sí, claro. Entonces es lógico que no quieran compartir ese patrimonio con externos. No, no, y además debe ser tremendo enterarte en la adultez que tenés hermanos, hermanas, digamos, que aparecen debajo de la... Debe ser realmente dificilísimo. Nosotros, a través de las historias que compartimos acá en A la Tarde, ya hemos contado varias. Nada simple. Sí, Diego. Sí, no, la miraba la doctora Rañazay, me imagino que es algo haber indagado acerca del patrimonio de Ricky, ¿no? Sí, dos cosas quería decir una. Una que está, Guada, en el teléfono. Si quiere contar, ella tuvo una conversación con uno de los hermanos, con los hijos de Ricky. Si querés contar, Guada, cómo fue esa experiencia y cómo fue el trato que tuvieron hacia vos cuando les comentaste que eras la hija. Sí, yo me comuniqué con Quique, que es músico, arquitecto, le mandé un mensaje privado contándole más o menos mi historia de que tenía tres hermanos en Salta, que mi papá no me quería reconocer, que yo estaba buscando a sus hermanos y, bueno, le di a entender que él era uno de esos hermanos. Eh, nada, recibió una respuesta fría, me dijo de que ojalá que tenga suerte, que confíe en Dios y que tenga fe y que me mandaba muchas buenas energías y que va ahí. Era iónico, claramente, ¿no? Un mensaje que sabemos que se puede recibir de otra manera y me quiero quedar con lo que dijo Taki, no me lo merecía. Sí, sí. Es decir, eso también tiene que ver quizás con cierta forma de persuadir a alguien a través de ese blindaje. Totalmente. Perdón, pero yo sé muy poquito, antes de entrar leí una nota de Taki, no sé si Taki está ahí. Está, está Taki, está conectado. Porque a mí me sorprendió mucho cuando le preguntan, ella, creo que fue el año pasado la entrevista que te hicieron, que te preguntaron si te gustaría tener un hijo con Ricky y vos dijiste que por el trabajo de Ricky también, porque Ricky quizá no se había hecho cargo lo suficiente, digamos, de sus tres hijos, vos como que preferías esperar un poco. Digamos, en ese momento, imagino, de la pérdida de este bebé, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Ya pensabas esto o pensabas distinto? Eh, no, no, yo no sabía, él dijo que se cuidaba y que no pasaba nada. Ajá. Ah. Y recuerdo que yo tenía que viajar a Australia cuando me entero de eso. Sí. Me recuerdo que sí me puse a llorar porque no sabía cómo afrontar la situación. ¿Esto fue cuando te enteraste que estabas embarazada? Sí, cuando me enteré, cuando me enteré, pero ya estaba como avanzado, yo no me había cuidado. Claro. Soy una persona irregular, o sea, todo iba muy normal. Sí. En ese momento tenía como muchos bajos de presión, problemas con la presión, que fue lo que complicó un poco. Sí. Y yo pensé que era por la altura en Salta porque yo siempre llegaba a Salta y a veces me sentía muy mal. Sí, sí, sí. No, no, nunca me di cuenta que podía hacer eso. Ahora, es interesante lo que contás. Vos decís que Ricky te decía que él se cuidaba. Sí. Y no, o sea, es otra forma de violencia, o sea, seguimos acumulando. Fue como un accidente, perdón, el cuidado. Ah, como un accidente, ¿no? No es que te mentía en cuanto a su cuidado, digamos. Fue algo que ocurrió, un preservativo que se rompió o algo así. Sí, eso es lo que dijo que se rompió. A ver, eh... Sí, igual las hermanas. ¿Cómo? Las supuestas hermanas que aparecen ahora. No, no, terrible. Por eso le quería preguntar a Guadalupe, si ves, Guada, la foto de esta supuesta hermana tuya, ¿qué sentís al ver a esta mujer que tiene rasgos similares con los tuyos? ¿Qué es lo primero que te viene? Sí, la vi así de... no se la ve bien de frente, pero sí, debe tener más o menos mi edad. Es más, hace unos días los escuché a él hablando, diciendo que yo alrededor de 40 años tengo. Sí. Que siempre mi mamá fue la que estuvo en falta, que por culpa de ella él no tuvo acercamientos a mí, y te juro, yo tengo el número de él, le iba a mandar un mensaje, pero como nunca me contesta... ¿Y qué le ibas a decir? No, que por lo menos tenga un poquito de respeto hacia mi mamá. ¿Por qué decís esto, Guadalupe? Y porque él siempre como que quiere dejar mal parada a la mujer, y no es así. ¿Tu madre cuántas veces trató de dar con él? ¿Vos cuántas veces trataste de dar con él? Millones, millones. Gracias a mi mamá yo tenía un acercamiento a él, porque yo de chica al ver la figura paterna yo nunca quise verlo a él como hombre, me generaba mucho nervio, hasta hoy en día. Analia lo sabe. ¿Nervio por qué? Porque no sé, lo veía como, no sé, tenía terror de verlo. ¿Terror? Por cómo él era, sí. Hasta el día de hoy. ¿Pero terror de qué? No, de la figura de él, de imponerse como papá y no estar presente. Al querer imponerle cuando nos veíamos a tener un encuentro, me quería retar por alguna cosa que habré hecho de chica, y yo decía, ¿cómo me viene a retar este señor? Claro, si nunca está. Y no está todos los días conmigo. ¿Con qué autoridad, no? ¿Con qué autoridad viene a decirte qué tenés que hacer o no? Bueno, pero por otro lado, digo, más allá de lo reprochable, de cómo procedía, quería ejercer un rol de padre también, ¿no? Sí, eso sí. Claro, a medias. Pero bueno, yo tenía cierto rechazo por eso mismo. Ahora, esto que cuenta Guadalupe, esto que cuenta, ya te dejo, ven tú, esto que cuenta Guadalupe va en contra de la defensa que siempre hasta ahora pone Ricky, maravilla, en donde dice, no, el enojado acá soy yo, un momentito, porque no me dejaron ser padre, porque no me compartieron esta información. Digamos, va completamente en contra. Gracias.